¿Qué quieres decir con que vivirás en Bodrum? Solo tiene vida en el verano. ¿Qué harás en invierno? ¿Sentarte en un bar vacío y beber? Ya lo tengo decidido. Y tú no me des consejos. Nadia nunca me amó, Zabach. Fue así desde el principio. Pero ¿sabes qué es lo peor de todo? Yo me engañé a mí mismo. Pensé que podía amarme. Pero nunca lo hizo. ¿Cuándo volverás a Estambul? Tengo que volver lo antes posible. Ya hablé con Sebgi. Debo estar allá por lo de la agencia. No tienes que pensar en Sebgi. Yasemin, piensa en ti misma. Mira, mira, mira. Igual estoy muy enojada contigo. ¿Qué hice ahora, mamá? Nunca me dijiste que tu agencia había quebrado. Me engañaste todo este tiempo. Ay, mamá, escúchame. No quería preocuparte. Por eso no te conté. Pero igual me preocupa, Yasemin. Cuando tienes problemas, no puedo dormir. Pienso siempre en ti. Si estás llorando, si estás triste, si estás sufriendo. Vamos, mamá. Por favor, confía en mí. ¿Hiciste la lista de las compras? Iré a comprar. Está sobre el televisor. ¿Preparo ahora el relleno? ¿Qué? ¿Le pregunto si preparo el relleno? Ah, sí, sí. Anda, prepáralo ahora. Bien. ¿Viniste a Bodrum solo por esto? Sí. En cuanto tu camarero me dijo que no estabas bien. ¿Qué harás con el auto? Lo venderé. Estás decidido. Ya que no puedo convencerte de volver, debería irme. ¿Volverás a Estambul? No creas que te dejaré tan fácil. Vendré a verte en el verano. Por supuesto, es tu lugar. Siempre serás bienvenido. No. 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 ¡Gracias!